Estás en la señal internacional de SaberSinFin.com Muy bien, pues ya por fin llegó nuestro invitado Dada las condiciones climáticas de esta ciudad de Puebla Ya tuvo un pequeño retraso, pero ya está aquí Eric Portillo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Bueno, Eric tiene una historia como cervecero Pues yo creo que como muchos de nosotros que somos muy aficionados Y en su caso ya también productor de cerveza Él es director, ¿qué más eres? Macerador, brewmaster ¿Y qué más eres de tu cervecería Portillo? Diseñador Todo Bueno, así existen y así hay casos Y así empezaron muchas micro cervecerías Eric, yo comenzaría por preguntarte Cero de cero ¿En qué momento tú conoces las cervezas artesanales o importadas o Ales? Porque generalmente lo que nosotros hemos consumido en México desde hace décadas Son cervezas tipo Lager, ¿no? Así es ¿En qué momento llegas tú a conocer cervezas tipo Ales o artesanales o importadas? ¿Por qué? Digamos que el primer encuentro que tuve fue en un supermercado Bien Donde traeban, yo creo, las primeras marcas que se empezaron a traer, al menos en Puebla Yo creo que por curiosidad, por ver la etiqueta, diferente botella, graduaciones alcohólicas muy altas Llama por completo mi atención Y es como compro, fue de las primeras que yo recuerdo, fue una Carolus Classic Muy bien ¿Y qué te pareció en ese entonces? ¿Qué pensaste de la Carolus Classic? Que déjenme, les comento, es una cerveza de Bélgica Que son estilos bastante, pues yo diría que, bueno ya lo comenté en algún programa Que son, digamos, los vinos de la cerveza Así es, pues a mí me pareció, obviamente un sabor muy fuerte Pero completamente diferente a lo que estaba acostumbrando Y de hecho en base a eso fue como empiezan a hacer la curiosidad Por saber más de este tipo de productos Muy bien, y entonces de ahí me imagino que surgió para ti O cómo fue el proceso de llegar a hacer la cerveza De inicio, ahora sí que desde que probé la primera Me interesé por probar, vi que había muchísimas más etiquetas Me dio mucha curiosidad probar más Y mi interés fue, ¿qué tienen estas cervezas? Que no tienen las que comúnmente encuentro Y entonces, ¿cómo se hacen? Porque las que compro en la tienda de la esquina no saben así Claro, claro Sí, yo creo que todos aquellos que ya llevan algún tiempo degustando estas cervezas Pues es evidente que llegan a despreciar A las otras cervezas que se producen en cantidades macroscópicas Casi, casi, porque son miles de litros que producen anualmente ¿Cómo fue tu primera experiencia haciendo cerveza? Mi primera experiencia, leí realmente poco Tampoco fue tan profundo el proceso Por desgracia también era muy difícil conseguir insumos Claro Intenté cebar, maltear mi propia cebada Lo cual fue un completo y absoluto fracaso Yo hice la cerveza Bueno, que yo creo que ni siquiera era la cerveza Era un líquido turbio, amarillo, muy feo A lo mejor sí era, pero era una De fermentación espontánea quizá, o no sé Sí, 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 fue realmente La primera experiencia La curiosidad de hacer algo O sea, me maravillé cuando vi burbujear algo Y eso también como que te atrapa El hecho de la actividad Que tiene una levadura Mientras fermenta Claro Sí, pues si no siempre Y eso es parte yo creo que de un proceso Que debe de tener cualquier productor de cerveza Pues ir evolucionando En sus procesos Y tratar de ir encontrando Pues mejoras Para obtener cada vez un mejor producto Sí, correcto Totalmente de acuerdo No me va a contradecir Muy bien A ver, muéstranos aquí Que tenemos ya finalmente La gente que tenga ahí en sabersinfin.com Pues póngale play O dele, abrí en otra ventana Y cierre la página de Saber Sin Fin Para que vean lo que tenemos aquí Este es Mariquita ¿Qué nos platicas acerca de esta cerveza Mariquita? Mariquita es una cerveza de temporada Es de temporada de primavera La idea es una cerveza fresca Fácil de beber Que sea ideal para apaciguar la sed De hecho los ingredientes son muy básicos Únicamente tiene malta base Una levadura belga Lúpulo simco Y el toque de frescura Se lo va a dar una nota Una infusión de flor de jamaica Que le da un atractivo color rojizo Y le da esa nota fresca Un poquito acidita Pero muy rica Al paladar Muy bien Para todos aquellos que dicen ¿Qué dijo acerca de las maltas? Pues venga Son los ingredientes Todavía no hemos comentado En algún momento Cómo se produce Pero la malta base Y las maltas de especialidad Son básicamente Las mismas cebadas Nada más que en diferentes grados De horneados o tostados Y esto les permite Tener coloraciones diferentes También a las cervezas Y pues los que dijo Los lúpulos Pues si ya les comenté Acerca del lúpulo Ferdinand estaba bien contento Y emocionado con el lúpulo Pues el simco Es una variedad De tantos lúpulos Que hay ahí ¿Tú sabes más o menos Cuántos lúpulos existen? No Una definida Yo más o menos Conozco unos 40 Diferentes tipos de lúpulo Y tengo entendido Que siguen desarrollando Siguen desarrollando O sea Hacen una especie de A partir de dos variedades Creando uno nuevo Para A lo mejor Este Hacer más Específicas Algunas características Bien Aquí tenemos otra botellita De otra chela Así es Esta es Lorena Lorena ¿Por qué Lorena? Lorena es Mi novia Y Mi futura Mi futura esposa Esa era Con Con Hombre chingera Y Esta cuéntanos un poco Acerca de la cerveza ¿Se la hiciste a ella? Así como Sí es correcto Ahora sí que En la travesía De empezar a probar cervezas La empecé a involucrar No le gustaban Eso pasa Eso pasa Sí es normal Y no nada más A Lorena Digo Le mandamos un saludo A Lorena Ojalá nos escuche Y si no después Recuerden que pueden Escuchar esto En los podcast En la página De Saber Sin Fin Ahí en audios Ahí buscan En el banner Del macerador Y ahí nos van a escuchar Y venga A ver ahora Cuéntanos de este estilo Que es Robust Porter De hecho El Porter Fue el primer estilo Que le gustó Bien El día que Yo le di una cerveza Y fue una Porter Y me dijo Esta si me gusta Bien Bien empezaba a hacer cerveza Y entonces Pues dije Pues vamos a hacer una Porter Muy bien Este estilo Porter Este También todavía Apenas llegamos Al final de la historia De la cerveza Es lo que vamos a comentar En el siguiente Programa Pero el estilo Porter Realmente es un estilo Muy popular En las islas británicas Así es Realmente este estilo Lo que buscan O lo que era una forma De pago Como lo hacían antes Con los CAR Durante la época De la construcción De la necrópolis En Egipto Estar ocupada Para los cargadores De los navíos En los puertos De Inglaterra Y de todos los Bueno de todos Los pequeños países Que comparten La Gran Bretaña Y bueno De su hermano mayor Por así decirle En sabor y en intensidad Es el Stout El Stout Que fue desarrollado En base a la misma Porter A la misma receta Solo que es más intenso En sabor Y esos dos estilos Realmente Pues a los mexicanos O a los que les gusta Ya realmente Son muy aficionados O no sé cómo sea Tu percepción Dentro de De lo que llevas En el negocio De hecho es De la cerveza Con la que yo inicié Y que hasta la fecha Se sigue Elaborando Entonces Considerarías esta Como tu Pequeño trofeo Dentro de esta Así es Cuéntanos un poco más Porque tengo entendido Que por ahí Obtuviste algún premio Dentro de Alguno de los festivales Más importantes Que hay en México Lo que es el Cerveza México Sí pues Cabe aclarar Que fue en un concurso amateur Como tal Pues todavía No estaba muy consolidada La idea de Como tal De dedicarme A la cervecería Mandé a concursar Honestamente No esperaba nada De esta cerveza Mandé otras De las cuales Por lo menos A lo mejor Si De acuerdo a mi autocrítica Yo creía Que tal vez Podrían ganar algo Ganó una vedalla De oro En la categoría Amateur De cervezas Porter En el año De 2012 En el festival Cerveza México Que se hace Todos los meses De septiembre Todos los años En septiembre La primera semana De septiembre Y pues Sí muy bien Realmente Los que ya hemos Evaluado Estas cervezas Pues sí son Bastante agradables Al paladar Muy bien Vamos a ir a nuestra Última pausa comercial Y retornamos Tengo entendido Que te gusta la barranca Es correcto Bien Por ahí pusimos Algún este Si estuvo O ya Si estuvo Ahorita vamos a poner Algún tema De la barranca Ojalá sea De su agrado Perfecto Y este Y en unos minutos Regresamos Para hacer La rifa De Un paquete De dos chelas De una chela Con un vaso Y el otro va a ser De una chela Posteriormente Vamos a hacer Otras dinámicas Pero por ahora Vamos a hacer esto Porque también Como son cervezas Artesanuales Pues también Está Sujeto a disponibilidad Del producto Y Ya esto Donde lo pueden conseguir Tú di los lugares No importa Después vamos Y nosotros nos cobramos Beer to go Por supuesto We want beer Draft Gastropop Restaurante Moyuelo Beerbox De la Juárez Beerbox Cholula También Tú di todos Después decimos Miren aquí Ya les hicimos Mención Fonda de Santa Clara Y nos cobramos Cómo no Fonda de Santa Clara Y me parece Que de momento Son todos Muy bien En Oaxaca También Ya hay presencia Bueno ya está Es una cuestión Ya más regional La situación Eso es excelente Ya está Ferdinand Muy bien Vamos a una pausa ¿Cuál va a ser el tema Ferdinand? Día negro Muy bien Ahorita regresamos Para dar las preguntas Acerca de Las trivia Que vamos a dar Estás en la señal Internacional De Saber Sin Fin Punto com